El sábado a la tardecita, el trabajo diario que hace Lagún es evitar que los vendedores ambulantes se instalen en lo que es peatonal Córdoba principalmente, este grupo trabaja sobre las peatonales. Se habían colocado en el paño del piso, como le decimos nosotros, algunos vendedores ambulantes, se le invitó al retiro del mismo y bueno, hubo algunas palabras de más de los vendedores, una agresión que propinó un piedrazo a un inspector municipal que estaba haciendo su trabajo, así que bueno, la denuncia se radicó en la Comisaría Segunda, la persona fue en observación en el hospital Clemente Álvarez y en este momento están haciendo, el médico forense está haciendo los exámenes de rigor para cerrar o para iniciar el proceso, mejor dicho, para iniciar el proceso judicial porque bueno, proponemos y deseamos desde el municipio la detención de este vendedor ambulante.